¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las noticias. Jornada día jueves quince de febrero del año dos mil dieciocho a través de radio cuarenta y cinco sur y de radio paraíso en el noventa punto nueve acá en la ciudad de Coyhaique y sol austral en el noventa y siete punto siete para la ciudad de Chile Chico y sus alrededores. Vamos precisamente a partir por noticias que nos llegan desde Chile Chico, particularmente del sector conocido como el Ceballos, donde existe un comité productivo que se reunió recientemente con el alcalde de la comuna Ricardo Ibarra para plantearle sus inquietudes, varias de ellas vinculadas a la tenencia de la tierra, a la posibilidad de tener mejores vías de acceso, de conectividad para poder sacar su producción, fundamentalmente lanera. Vamos a escuchar a Carolina Navarro, que es la presidenta de este comité productivo, quien se refirió precisamente a los temas abordados con la primera autoridad comunal. Bueno, el sector Ceballos es un sector de producción agrícola que ya lleva entre tres a cuatro generaciones y ellos tienen la necesidad de asociarse porque así se mejoran los procesos de comercialización y de producción de lana, que es el fuerte en el sector y es una producción grande a comparación de lo que se genera como comuna. Entonces, a raíz de eso, para mejorar los procesos de comercialización y de producción, surge este comité, se crea el alero del municipio, el municipio nos abre las puertas y nos entrega la asesoría para poder conformarnos y agruparnos como laneros. Una de las inquietudes que planteó Carolina Navarro, la presidenta de este comité productivo del sector Ceballos, en lo referido a la creación de nuevos parques nacionales por parte del gobierno, a juicio de la dirigenta, no se sienten los pobladores considerados en la toma de decisiones que a juicio de ella claramente los están perjudicando. Tenemos sectores que se usan como veranadas, que son terrenos fiscales, que nuestras familias, porque ahí la mayoría de la gente del sector Ceballos son familias, han solicitado esos terrenos y bienes nacionales le ha denegado esas solicitudes sin darle mayor explicación. El que instale este parque, además de obviamente conservar todo el tema ecológico, también va a restringir la producción ganadera. Se van a restringir los lugares donde se va a poder alimentar a nuestros animales, por lo tanto, obviamente va a disminuir la producción y va a afectar al ganadero que está ahí en el sector Ceballos. Bien, pues la propia presidenta de este comité productivo profundizó sus críticas, señalando que incluso hay algunos pobladores que han denunciado la alteración de los límites de sus predios, situación que también planteó tras reunirse con el alcalde de Chile Chico. No solamente se ha afectado el tema de las veranadas, sino que parte de mi familia acudió a una de las reuniones e incluso se estaban corriendo con los límites. Estaban ocupando tierras que no solamente son fiscales, sino también son parte de las herencias familiares. Entonces, claramente hay un atropellamiento a los pobladores. Bueno, pues seguramente esto se va a investigar. Es una denuncia bastante seria la que hace Carolina Navarro, presidenta de este comité productivo, porque de ser así obviamente se estaría transgrediendo el derecho a propiedad privada. Si es que son campos que ellos ocupan y que no les pertenecen porque no han regularizado la tenencia de la tierra y la figura, por cierto, que es diferente. Seguimos, seguimos avanzando porque ayer hubo una reunión muy fructífera entre el Ceremi subrogante de educación, Hugo Urrutia, la directora regional de Junaep, María Luisa Vargas, y el presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial España de Coyhaique, donde se abordaron temas vinculados a la entrega de útiles, a la alimentación y también a la posibilidad de que niños y niñas que son atendidos en las escuelas especiales de Puerto Aysén y de Coyhaique puedan optar a este programa que entrega un notebook a quienes, por cierto, cumplen los requisitos. Vamos a escuchar lo que dijo primero en torno a los temas de alimentación el Ceremi subrogante de educación, Hugo Urrutia. Bueno, la reunión hoy día del sostenedor de la Municipalidad de Coyhaique y el representante del Centro de Padres y Apoderados, don Santo Marque, nos permitió llegar a acuerdos importantes y también entregar noticias respecto a lo que es el año escolar 2018. Primero que nada, vamos a trabajar en conjunto con Junaep en mejorar la preparación de los alimentos para los estudiantes de la Escuela Diferencial España y también alimento para la Escuela Diferencial Despertar. Va a ser un trabajo enfocado a trabajar con la comunidad educativa, como también hacer un diagnóstico de cuáles son los alimentos que debemos entregar y que no afecten la salud de los niños, así como poner más atención en cuanto a la preparación. Bueno, el propio Hugo Urrutia, Ceremi subrogante de educación, se refirió también a esta posibilidad cierta de que los niños que cumplen ciertos requisitos y que cursan sus estudios en las escuelas especiales de Coyhaique y de Puerto Aysén puedan recibir también los notebooks que se otorgan a través del programa Me Conecto para Aprender. Este año vamos a entregar equipos computacionales para los niños con discapacidad visual, auditiva, como intelectual y que estén entre los grados 9 y 13 de acuerdo al diagnóstico que se les realiza a cada uno de ellos y que es más bueno homologarlo a los séptimos años básicos que nosotros entregamos equipos a los estudiantes. Y por otro lado también se van a entregar útiles escolares a los niños, de tal manera que estas dos últimas noticias son importantes, puesto que es el primer año que se hace y se entrega estos equipos como los útiles escolares para las escuelas diferenciales, en este caso de la región de Aysén. Y por su lado la directora regional de Junaep, María Luisa Vargas, también destacó los avances alcanzados en esta reunión, en los dos ámbitos que abordaba el Ceremi, la entrega de una mejor alimentación más oportuna y fundamentalmente más adecuada para los niños que cursan estudios en estos planteles y también lo referido a la entrega de notebooks. Resolvimos varias situaciones, nos llevamos tareas también, pero pudimos sobre todo mencionar buenas noticias que tienen que ver con adecuaciones que la educación pública ha hecho y la mirada específica para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, en el programa de Me Conecto para Aprender, donde este año van a poder recibir los estudiantes que son homologados más o menos al curso de séptimo básico, pero que en el caso de las escuelas especiales son grado 13 para las dificultades auditivas y visuales y grado 9 para las dificultades intelectuales. Van a poder también recibir estos equipos especiales para ello y estamos muy... Bien, pues, seguimos con María Luisa Vargas, quien se refirió también a otro tema importante y es el referido a los útiles escolares que también se entregan a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. ...donde antes se entregaba algo homogéneo que tenía que ver con libre disposición que a nosotros nos llega, pero ahora van a llegar sets educativos específicos también donde van a favorecer a nuestros estudiantes tanto de la Escuela España de Coyhaique como el despertar de la Escuela de Aysén. Por lo tanto, estamos muy gratos y nos llevamos tareas e inquietudes con respecto al programa de alimentación, donde evidentemente hay situaciones que estamos llanos a tratar de mejorar entre todos los actores involucrados, por lo tanto, la comunicación constante, el trabajo en terreno, con el Centro de Padres, con la Comunidad Educativa, con nuestra Ceremia Educación, nos va a llevar a tener un 2018 específicamente en nuestra Escuela Especial España de la mejor manera. Y, finalmente, el presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial España, Santos Márquez, también valoró los temas tratados y el compromiso de ambas autoridades por solucionar aquellos aspectos que, a juicio de él, no funcionan del todo bien. Feliz hoy día porque, por lo menos, tratamos un tema de, sobre todo, la alimentación, que nos tenía preocupados como padres. Hemos llegado a un acuerdo y va a haber una supervisión más exactiva referente a ese tema. Lo otro era una inquietud que siempre hemos tenido como padres de niños discapacitados de por qué nuestros niños no les entregan computadores como los demás niños de otros colegios. Bueno, hay una nueva ley que sí permite ahora, bajo ciertos grados, a los niños entregarles sus computadores. Como tercer punto, también va a llegar una ayuda de útiles que no llegaba antes a los niños especiales, pero este año sí se va a lograr. Bien, pues, ahí teníamos buenas noticias entonces para los niños y niñas que cursan sus estudios en las escuelas especiales Despertar de Puerto Aysén y España de Coyhaique. Sin duda, lo que decía Santos Márquez, ¿por qué no se les entrega a ellos también un computador? Hablamos de inclusión desde el gobierno para abajo, pero las acciones van en la dirección contraria muchas veces. Seguimos, volvemos a Chile Chico porque finalizó un torneo de baby fútbol organizado por la OPD municipal que congregó a cientos de niños y niñas de la Ciudad del Sol, quienes protagonizaron animados partidos y, por cierto, en una sana competencia también algunos aprovecharon de conocerse y de programar futuros encuentros. El alcalde de la comuna, Ricardo Ibarra Valdebenito, nos cuenta más detalles de lo que fue esta actividad deportiva. Felicitar a los colegas de la OPD por su excelente capacidad de organización que tienen de convocar también a tantos niños. Una actividad muy bonita y que, bueno, porque cuando lo escuchamos a ellos en la conversación que teníamos igual estaban contentos de que se hagan este tipo de actividades. Lo que estamos buscando es eso, de que durante todo el año los chicos tengan actividades diferentes, diferentes panoramas, diferentes fines de semana, puedan practicar actividades deportivas, también de distracción, también culturales y que sea un espacio donde la comunidad puedan participar sanamente. Quien también estaba muy contenta es la directora de la OPD Municipal, Paulina Hernández, quien destacó la participación de los niños y niñas y también el compromiso de las familias por apoyar este tipo de iniciativas. Muchas familias se convocaron acá en el gimnasio municipal para apoyar a los siete clubes que se inscribieron, los siete equipos que se inscribieron para participar de este campeonato de baby futbol infantil, así que estamos bastante contentas. Bastante premiados también se fueron los chiquillos con bastante motivación para que sigan en esta disciplina, que es tan bonita y que nos una a todos como familia y ya quedó demostrado acá una vez más en el gimnasio municipal. Bastante bien, bastante agradecida también de los chiquillos que nos pudieron apoyar y obviamente los agradecimientos al alcalde Ricardo Ibarra, quien también nos facilita el realizar todo este tipo de actividades que nos proponemos como Oficina de Protección de Derecho. Y finalmente uno de los participantes en este torneo destacó, por cierto, la posibilidad de medir fuerzas en baby futbol con equipos de las distintas poblaciones de Chile Chico y generar estos espacios de recreación y entretención durante el verano. El partido estuvo muy bueno, todo muy organizado, cosas lindas que hagan estas cosas así, porque fomentan más el deporte, fomentan el deporte para los jóvenes, para los más chicos que les gustan esto, y son oportunidades que nunca han jugado nadie en un campeonato, no pueden salir a campeonatos para afuera, y le dan la oportunidad a los demás que ganen algo acá, a los más chiquititos, porque en el estadio los chicos van y no pueden jugar en cambio con campeonatos acá, ahí se pueden divertir, hacen equipo entre los amigos chicos y se diviertan entre ellos, que no ganen, pero la cosa es divertirse, no van esto. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Rial y Mafre, Bilbao 930B, Local 1, Fono 672-2350-10, Coyhaique. Y vamos ahora a conocer lo que dijo la intendenta Karina Acevedo Aguad ayer en Puerto Aysén, pasado el mediodía, respecto a las protestas que están protagonizando los pescadores artesanales de Melinca, quienes desde ayer mantienen tomado el aeródromo y también el muelle existente en la localidad. De hecho, ayer no pudo embarcarse una cantidad no despreciable de personas. Acerca de 200 pasajeros se tuvieron que quedar en Melinca ante la imposibilidad de abordar la barcaza. ¿Qué pasó pero que no pudo operar entonces por esta medida de presión? Esto fue lo que señaló la primera autoridad en torno a las demandas de la gente de mar. Y se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo consiste en que va a haber capacitación a través del CENSE, un programa distinto que habitualmente no se hacía en la localidad para poder dar una capacitación y darles otras herramientas a los pescadores cuando vengan y tengan situaciones que afecten con lo que habitualmente ellos hacen. Es un programa que se pensaba con los 700 millones correspondientes al año, una capacitación con horas de lunes a viernes, donde va a tener un pago de un bono de manutención por 500 mil pesos en un lapso de dos meses. Ese es el acuerdo al que llegamos. Ese es el acuerdo que hemos trabajado profundamente para cumplir. Aquí no está en duda ni en cuestionamiento el plan de capacitación realizado, ni los tiempos ni los montos. En ningún momento, y quiero ser clara y enfática, que ese compromiso está y lo estamos abordando. Bueno, los pescadores artesanales dicen otra cosa. Los tiempos no se han respetado. Según ellos, se iban a iniciar el día 10 de febrero los cursos y, por supuesto, también se iban a empezar a realizar los pagos. Estamos a 15 y, por lo menos, hasta esta hora del día no hay novedades respecto a esta materia. Seguimos porque hay una antropóloga social que ha organizado una exposición fotográfica en la ciudad de Puerto Aysén. Ella es Sara Cuartas y nos cuenta de qué se trata esta experiencia. La exposición se trata de una mirada antropológica o, mejor aún, antropoética de un espacio arquitectónico que tiene una importancia para la memoria colectiva de la ciudad y es cómo, a través del patrimonio, cómo el patrimonio se mezcla con el crecimiento de este lugar. Bien, pues, así es. Exposición que estará disponible a partir de este fin de semana en la ciudad de Puerto Aysén. Y también este fin de semana, viernes, sábado, perdón, me confundí, el próximo, 23, 24 y 25 de febrero, eso es, el próximo fin de semana se va a realizar un nuevo operativo de esterilización de mascotas. La veterinaria de la Ceremi de Salud, Claudia Álvarez, nos cuenta más detalles de este operativo. En los días 23, 24 y 25 se va a realizar el nuevo operativo de esterilización canino por el programa de control de hidatidosis que financia el gobierno regional y que se encuentra ejecutando en la Universidad Austral de Chile. Es el último operativo dentro de este programa y esperamos llegar cerca de los 300 animales caninos que hemos estado operando durante estos dos años, que se va a sumar a cerca de las 102.000 desparasitaciones y alrededor de los 12.000 microchips que se han implantado en el contexto del programa. La invitación es a las personas que se inscriban, sus mascotas, perritos o perritas, desde los cuatro meses de edad, puede ser a través de la página de AIDATidosis Aysén, Facebook, Twitter, y ahí está el teléfono en horario de trabajo para que puedan asistir. Va a realizarse la población Cerro Negro, a quien también agradecemos porque ellos nos han estado apoyando con su sede en los últimos operativos que es muy amplia para que podamos esperar y también atender muy bien a las personas que llegan a sus mascotas. Bien, pues hay que inscribirse entonces directamente a la Ceremia de Salud que está ahí en calle Moralera, casi al llegar a General Parra o en IDATidosis Aysén, esta página de Facebook donde también se pueden realizar estas inscripciones. Y vamos ahora a escuchar a la directora regional del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, Mónica Vergara, que en horas de esta mañana, junto a otros jefes de servicios públicos, realizó un punto de prensa para recalcar la importancia de cotizar y de exigir ciertas mínimas garantías en un proceso de compras que se viene, algunos ya lo anticiparon, y que se relaciona con los artículos y uniformes escolares. Esto fue lo que nos dijo Mónica Vergara, la directora del CERNAC, en torno a este tema. Como Servicio Nacional del Consumidor, que coordina la Mesa de Seguridad del Producto a nivel regional, donde participan permanentemente aduana, la SEC, la Ceremia de Medio Ambiente, también transporte y la autoridad sanitaria, es poder hacer algunas recomendaciones en esta primera tarea del año, para los padres ya apoderados, que es adquirir productos, no solo en el comercio establecido, sino que además fijarse de qué manera podrá proteger a sus hijos con productos que sean seguros. Y en ese sentido, lo que queremos transmitir es primero, como siempre, lo que decía ya, comercio establecido, exigir la boleta, conservar la boleta para poder hacer ejercicio de la garantía legal en caso de que fuese necesario, y también fijarse en el rotulado, por ejemplo, de los productos escolares, que tiene que decir para qué edad es tan recomendado, señalar si es tóxico o no es tóxico, cuáles son las condiciones de uso seguro de ese producto, y en ese sentido también la SEC refuerza especialmente, por ejemplo, las pistolas de silicona, que son eléctricas y que tienen que tener el sello SEC, y eso garantiza que sea un producto de buena calidad. Entre otras recomendaciones que también hoy día nos señalaba la Ceremi de Medio Ambiente, y también para hacer más sustentable este consumo que aumenta significativamente en tiempos de compras escolares, es buscar aquellos productos para quienes tengan la opción de elegir, aquellos que se hagan con material reciclado, y también fijarnos en nuestros propios bienes que ya tenemos, los uniformes los podemos reutilizar, o los libros del año anterior, si es que hay alguno que uno pueda heredar a alguien más. Todo eso también contribuye, no solo que el consumo sea seguro, responsable, sino que también sustentable. Ahí teníamos a la directora del CERNAC, Mónica Vergara, esto último es tremendamente importante, faltan a veces campañas de concientización pública donde uno pueda traspasar o hacer heredable muchos artículos e incluso vestuario escolar que es perfectamente utilizable por parte de chiquillos y chiquillas cuyas familias no tienen los medios. Lo de los libros, por cierto, que es también importante, pero están los uniformes, pantalones, poleras, polerones, buzos, todo lo cual muchas veces es votado, es vendido a veces por migajas prácticamente, muchas veces es mejor entregar ropa buena, obviamente, y hacerlo personalmente. Es un gesto de solidaridad, un gesto de amistad muy importante, muy interesante esto último. Bien, culminamos la revisión de las noticias, hace bastante calor en la ciudad de Coyhaique, está muy grato el día tal cual lo habíamos anticipado ayer y va a continuar, por lo menos este jueves, así hasta alrededor de las 17 horas, porque para ese momento del día se anuncian algunas precipitaciones en la capital regional. Nos despedimos a través de www.radio45.com. Ustedes pueden seguirnos todos los días en este horario o bien hacerlo en el 90.9 en Radio Paraíso, en Coyhaique, o en la 97.7 Radio Sol Austral, en la ciudad de Chile Chico y sus alrededores. Un cordial abrazo para todos y todas, nos reencontramos a las 19 horas en una nueva edición de Punto de Vista. Hasta entonces. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba.market.cl Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45 Sur Les mando saludos desde Virginia y Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur, la mezcla perfecta entre la música y tus oídos Su marca puede ser parte de la 45 Contáctenos a través del correo radio45sur.gmail.com Y sea parte de lo que suena en Coyhaique Durante la época colonial Los exploradores españoles apenas recorrieron los canales de Aysén Y los que lo hicieron Intentaban encontrar infructuosamente el camino a la mítica ciudad de los Césares Algunos pescadores y campesinos de Chiloé navegaron la costa y cenina Especialmente en las cercanías de las islas huaytecas Y se establecieron temporalmente para cazar lobos y nutrias marinas Y extraer madera de ciprés de las huaytecas El primer asentamiento permanente en dichas islas Fue el pueblo de Melinka Fundado en 1859 Y la localidad más antigua de la región La región de Aysén y algo más En conocer el sur en 45 segundos Esta fue una presentación de Radio 45 Sur Enciende la radio Pero desde tu computador Búscanos en radio45.cl Y encuentra todo lo que necesitas en información Porque una radio no simplemente se tiene que escuchar También te tiene que informar Somos Radio 45 La mezcla perfecta entre la música y las noticias La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Radio 45 Sur Gracias por ver el video.